El Espíritu Santo 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 ¿verdad? Y algo así, a los que le dan a la América o todo eso, y llegamos malacarientos a la iglesia, no recibimos nada. Yo lo que te vengo a decir es que cuando eso sucede, la carne va a ganar cada vez. Si no le das de comer al Espíritu, si no lo llenas, el Espíritu no va a poder contra la carne. Por eso nos quedamos dormidos, por eso no podemos pasar cinco minutos orando, no sabemos qué decir ante Dios. Pero cuando nosotros le damos lo que el Espíritu pide, la palabra, la oración, la comunión con Dios y con nuestros hermanos en la iglesia, usamos los talentos que Dios nos dio para seguir adelante, entonces el Espíritu crece a la manera que la carne es contrarrestada. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo en el mundo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para hacer todo, pero todo con un balance bíblico y santo. Entonces lo que yo te vengo también a decir es algo que yo aprendí, es algo que Dios me habló a mí y me dijo que yo debería amar las cosas que Dios ama, pero también aborrecer las cosas que Dios aborrece. Déjame te digo y con esto voy a terminar. Yo por la gracia de Dios y no por quien yo soy, porque yo no era nadie ni soy nadie, pero Dios me ha permitido estar donde estoy. Yo al ser pastor me gusta ver cosas, me gusta hacer cosas, me gusta venir a jugar y me gustan muchas de las cosas que a ustedes les gustan. Entre una de esas cosas, uno de los programas que a mí me gustaba era uno en la televisión que se llamaba Family Guy o se llama. Ustedes tal vez se ríen algunos porque lo han visto y yo pensaba que era muy chistoso, pero de repente se burlaban de Cristo y se burlaban de Dios y yo como buen cristiano le cambiaba y regresaba después cuando ya había pasado este segmento. Una vez al dormir en un sueño el Señor vino y me dijo que yo debería amar lo que Él ama y aborrecer el pecado que Él aborrece y Él me dijo yo aborrezco ese programa. Desde ese entonces no he visto ese programa porque el Señor me convictó a mí de que Él no se agradaba de lo que yo estaba haciendo ni viendo y desde ese momento yo le dije Señor, Señor perdóname, pero aquí estoy, ayúdame a hacerlo mejor. La disciplina del Señor es buena, te va a salvar del infierno, te va a salvar de un castigo que está reservado para aquellos que no quieren creer y tal vez hoy te encuentras sin creer y tal vez hoy dices yo estoy muy joven, esto no es para mí. El Señor no es de que si es para alguien, Dios y la salvación es para todos. El hermano Rivera cada ratito nos recuerda que no sabemos cuándo es nuestro último momento aquí en la tierra. Aquí ha visto jóvenes desafortunadamente que un día los vemos y el otro día no los vemos por algo que sucedió, algún accidente que sucedió. La vida es corta, no la tomes, no la tomes por un descuido, no te descuides de ella. Y yo con esto termino y si te quieres poner de pie. El que ama la disciplina ama el conocimiento. No solamente el Señor te dará su conocimiento de quién es Él, sino Él también te dará conocimiento de la verdad de esta vida. Vivimos en un tiempo difícil, con presiones que no te imaginas y nuestros jóvenes no habían pasado desde que Dios me recuerde. Necesitamos a Dios y su conocimiento. Pero si tú lo rechazas, la Biblia dice que tú eres un necio. Y los necios piensan que están bien, pero están mal. No seas necio delante de Dios. Es difícil su palabra en veces como en esta palabra, pero es por nuestro propio bien. Vamos a orar. Dios, te amo, Padre Celestial. Gracias por la vida de cada persona. Señor, en la cancha alguien puso que Dios es amor, Padre. Y eso es cierto. La palabra de Dios dice que Él es amor. Que si tú te arrepientes de tus pecados y arrepentir quiere decir que cambias de vista, que te das la vuelta de lo que estabas haciendo, lo que Dios considera pecado, si tú te arrepientes de lo que no debes de estar haciendo delante de Dios, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de nuestra maldad. Ya jamás Dios te va a volver a acordar de tus pecados. Él te puede dar una nueva oportunidad. Así que mi pregunta es, antes de irme, ¿habrá alguien que le quiera dar su vida a Dios, a Cristo en este día? Si lo es, levanta tu mano. Si hay alguien, levanta tu mano. Si es el Espíritu Santo que te está diciendo, levántala, levántala. No te dé vergüenza porque a Dios no le dio vergüenza mandar a su Hijo y Él no le dio vergüenza estar en la cruz muriendo por ti y por mí. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Señor, te agradecemos, Señor. Porque los que te conocemos, Señor, tu palabra dice que no habrá más condenación, Señor. Gracias, Padre. Y Señor, tal vez el que todavía el Señor no quiere hacer esa decisión, Señor, Señor, dale otra oportunidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.